Laura se ha consolidado como una de las influencers más seguidas de todo el panorama, o sea, a pesar de todo, ¿dónde va Rasa? ¿Tú cómo lo vives eso? Pues todo genial, de verdad. Sabéis que no me gusta dar detalles. ¿Te has dado algún consejo para que se lastima? No, más bien al revés, me los tiene que dar ella a mí. Tú desde la lejanía o desde detrás de la barra, ¿cómo valoras el fenómeno influencer? Si te parece una marcianada... No, más que la lejanía, la cercanía. Yo soy publicitario, a mí me gusta la publicidad, creo en las marcas, creo que las marcas tienen otra manera de hablar con los consumidores y es a través de personas físicas que tienen sus propios medios de comunicación. Me parece extraordinario.